Pocos sabrán arreglos de los ancianos, los dos sufren y pasas travesar. Ayúdame, oh bien rechaz, con tu poder yo lograré. A recuperar mi vida en mitad, de ser más fuerte y nada más. Ayúdame, oh bien rechaz, con tu poder yo lograré. Ayúdame, oh bien rechaz, con tu poder yo lograré. Ayúdame, oh bien rechaz, con tu poder yo lograré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!